El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos hacia finales del año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la constancia de presidente electo. Puedes leer, proyectos de AMLO destruirán territorios de pueblos originarios, Edlin en entrevista con Notimex, el empresario comentó que con anterioridad se reunió con Luisa María Alcalde, designada como Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración, y hay coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Política perdón sí, olvido no, Andrés Manuel López Obrador es uno de los temas en lo que tenemos gran coincidencia con quien será el presidente, de la República. Él, una y otra vez en público y privado, nos ha reiterado que coincide con la visión de la Coparmex, expuso. Teoyos Walter confió en que los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con Asami, se reúnan en próximas fechas para resolver si existen condiciones para dar este paso hacia un ajuste al salario mínimo. Entérate, Coparmex llama a Etna inicial pacificación del país y no evadir su responsabilidad y que si podamos terminar 2018 con un salario mínimo que esté por arriba de los 100 pesos, posiblemente 102-103 pesos, manifestó el empresario. De lograrlo, se levantará la bandera blanca en materia de bienestar familiar por primera vez en tres décadas, toda vez que el actual salario es el más bajo que se paga en la economía formal, puntualizó.